Cuando mi voz está temblando y mis ojos están en blanco Conozco los sitios de venta y sé de los que están de oferta Y cruzo el barrio galopando sobre su lomola y en su labio Y aunque me pica todo el cuerpo ese jaco bueno, ese jaco bueno Y tiro de subienda y no puedo parar Galopo desbocado hacia la eternidad Y me subí a su lomo y empiezo a reparar Y tiro de subienda y no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar No, no, no puedo parar No No, 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 no Me está matando este veneno y sin ti me muero, sin ti me muero Y pa' los días que me quedan, aún guardo sitio en estas venas Y para toda la vida eterna, he reservado mi alma entera Y tiro de subienda y no puedo parar Ya loco de bocado hacia la eternidad Y me subí a su lomo y empiezo a reparar Y tiro de subienda y no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar No, no, no puedo parar No Y tiro de subienda y no puedo parar Ya loco de bocado hacia la eternidad Y me subí a su lomo y empiezo a reparar Y tiro de subienda y no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar